Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx. Muy buenas tardes, bienvenidos. Fórmula Espectacular, ya estamos al aire. Gracias por estar con nosotros. Al mediodía, listos para hablar de espectáculos con todos ustedes, nuestro queridísimo público. Así que lo invito a que se quede con nosotros en este miércoles, mitad de semana, para hacer junto con ustedes un gran, gran programa. Desde la cabina de Grupo Fórmula, espero que ya me esté escuchando y que pueda interactuar con él. Está Gabriel Cuevas. ¿Cómo estás, Gabriel? Jefa, ¿cómo estás? Yo aquí muy contento en la cabina. Pues es toda mía, casi, casi, ¿verdad? Pues sí, pues sí, es toda mía. Estoy solito aquí, pero bueno, contento. Y bueno, en este miércoles de mucha información ya les voy a platicar detalles de un nuevo programa que vendría en Televisa a ser la competencia de realities para Televisión Azteca. Les cuento todos los detalles más adelante. Gracias, Gabo. Gracias por estar con nosotros. También Rafael Martínez. Ya estás conectado, Rafael. Hola, Flor. Hola, Gabo. ¿Qué tal? Oigan, pues hoy llama mucho la atención dos cosas que ocurrieron. Cristian Nogal se volvió a tatuar y creo que ya es exagerado porque se tatuó abajo de los ojos, lo vamos a comentar. Pero también me llamaron mucho la atención unas declaraciones de Lolita Cortés en la semana de la moda de las drag queens, donde declaró que ella es queer o sea una persona rara, pero además es bisexual. Me parecen declaraciones bastante interesantes que más tarde comentamos. Gracias, Rafael. En un momento vamos directo a la información. El ingeniero Eduardo Javier está con nosotros esta tarde en los controles de Grupo Fórmula y están ustedes a través del hashtag abriendo la conversación, haciéndonos toda clase de preguntas, lo que ustedes quieran. Así que vamos a comenzar con la polémica en torno a Diego Verdader, que ayer hablábamos justo de eso al inicio del programa, que su hija mayor había declarado, había un mensaje de texto, a los compañeros del programa Sale el Sol, que no estaba su papá vacunado y a raíz de esta información que trascendió en diferentes medios, es que su hija Ana Victoria, a través de un comunicado decide también dar a conocer su versión. Ella entra a redes sociales y sube un mensaje donde dice que no, que no es así, que su papá sí estaba vacunado y que ella tiene en su poder el certificado de vacunación, con lo que nos deja ver, pues, obviamente un problema o un altercado entre las hijas, ¿no? Un altercado interno en la familia, porque mientras la hija mayor dice que no, la hija menor dice que sí, y bueno, nos habla de que seguramente hay una distancia entre ellas, no se pusieron de acuerdo con el tema, y ahora, pues, públicamente están con dos versiones distintas, Gabo. Fíjate que yo también me quedé un poco, pues, consternado con estos comentarios que se han desatado a raíz de estas versiones. Como tú lo decías ayer, el señor Diego nunca expresó abiertamente ser enemigo de las vacunas, sin embargo, pues, su postura era, pues, que no, o sea, no le convencía, pero no lo expresaba. A lo mejor se lo tragaba y hasta ahí, ¿no? Pero aquí yo veo, me queda claro que va a haber, hay una diferencia de hermanas, ¿no? Porque por un lado una dice que no y por el otro dice la otra que sí, que existe un certificado. Honestamente, pues, sí siento que es un tema bastante delicado en la familia, porque es como si una le echara flores al papá y la otra le echara tierra. Bueno, es la versión de una y de la otra. Lo que también es cierto es que en vida Diego Verdaguer nunca juntó a las familias. Estamos de acuerdo que no tenemos referencias claras de las dos hijas de Diego Verdaguer unidas, ¿no? O sea, imágenes juntas o imágenes conviviendo en familia. Evidentemente, cada una ha hecho su vida o cada familia hizo su vida de forma distante y por eso ahora se están enfrentando, Rafael. Claramente han estado separadas toda la vida. Cuando nació Ana Victoria, pues, su hermana ya tenía 17 años de edad, o sea, le lleva 17 años de diferencia. Y también Jimena Bocador, que así se llama la otra hija, publicó unas fotografías muy llamativas de Diego Verdaguer en blanco y negro en su infancia, cuando era un niño de apenas 2, 3, 4 años, que se veía que no era una familia rica y aparecía con el que era su abuelo. Entonces, evidentemente están separadas, no tienen nada en común, yo creo. La vida es muy diferente. Yo no sé a qué se dedicara a la hermana mayor, pero vive en familia. En cambio, Ana Victoria, aunque acaba de ser madre, pues quiere ser artista, ¿no? Entonces, cayeron en un debate medio raro ahí. Ahora, yo no sé por qué tendría que declarar que su papá no tenía vacuna. No, lo que pasa es que se lo preguntaron. La historia es que todos teníamos la duda desde el día del fallecimiento de Diego, no me dejarán mentir, teníamos la duda si estaba o no estaba vacunado, si era antivacunas o no, por los mensajes que subía Amanda Miguel. Y que él likeaba, que es importante decir que él likeaba. Y cuando tú likeas un comentario, es porque estás de acuerdo con el comentario, exacto. Aún así, él nunca escribió directamente un comentario. O sea, likeaba los de Amanda, pero era como más discreto con el tema. Entonces, yo creo que esta reportera le pregunta, como es natural, le pregunta a la hija mayor vía mensaje de texto, oye, ¿sabe si tu papá estaba vacunado? O sea, se lo preguntó seguramente para salir de la duda, ¿no? Y tener la información, no es que la hija lo declare como tal. Ahora, el hecho de que las hermanas caigan en esta contradicción, pues pone a las dos hijas en una situación verdaderamente complicada, ¿no creen? Porque al final del día, pues son hermanas. Y lo que yo creo es que si Diego sí se vacunó, tiene que ver con la gira, Gabo, Rafael. Acuérdense que él iba a hacer una gira con Amanda Miguel, el tour 2022. Y para hacer un tour, no puedes hacerlo si no estás vacunado. ¿Por qué no puedes viajar? Porque se complica mucho la logística. Porque para ir y venir a Estados Unidos se requieren pruebas PCR, se requieren certificados de vacunación. Y yo creo que más allá de estar o no estar de acuerdo con las vacunas, que evidentemente no estaban de acuerdo, probablemente al final decidió vacunarse, Gabo, ¿no? Por una situación de logística de la gira. O sea, puede ser por un requerimiento nada más para cumplir un protocolo, pero como también se sabe. Y la hija mayor tal vez ya no lo supo. Puede ser, pero sabes a mí también, o sea, es que, por ejemplo, Araceli Arámbula no se ha vacunado y andaba en Estados Unidos en gira. O sea, ahí está claro. ¿Cómo sabes que no se ha vacunado? ¿Cómo sabes que no se ha vacunado? Yo se lo pregunté. Por eso, pero ya para la gira probablemente se tenga que vacunar. No, y no te lo diga. O sea, igual ella no cree en las vacunas, pero ya para trabajar lo necesitan, Rafael. Mira, Diego Verdaguer era un tipo afable y abierto. Yo no creo que se haya cerrado a las vacunas. Pienso que sí se vacunó. ¿Quieres que vayamos a un corte, Flor, y regresamos? Vamos a la pausa comercial. Ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Gracias por escribirnos. Pingui 87 nos dice, hay muchas personas antivacunas que tienen certificados falsos de vacunación con tal de seguir con sus actividades normales. Es verdad. Sabemos de casos, ¿no? Para poder viajar y para poder moverse, desafortunadamente se da este tipo de tráfico de certificados falsos. Ni hablar. Ricardo dice, ayer Gabo prometió unos boletos para el teatro y no nos dijo la dinámica. ¿Sí es cierto, Gabriel? ¿Qué pasó? Sí, los dije. Era el de Cielo Alenco y ya ganaron tres personas. Ah, claro. Además que me los hicieron a Miriam, Daniela y Maleni. Son tres nombres. Ah, ok. De hecho, ya los dejé ahorita en recepción para que vengan de 12 a 3 de la tarde a recoger los boletos. Ya ves, Ricardo, no andes acusando a Gabo que ya se entregó los boletos. Pues es que todo mundo quiere ver José el soñador. La verdad es que el próximo 10 de febrero estrena. Sí, es un regalazo. Ir a ver esa obra gratis es un regalazo. Exactamente. Pero bueno, qué bueno que la gente igual está interesada en el teatro y eso habla de que, pues yo decreto que se les llene porque si es una obra con mucha inversión, jefa. Sí, por supuesto. Les va a ir muy bien, Gabo. Les va a ir muy bien y ellos no retrasaron el estreno porque, pues ya lo hemos dicho, son solo siete semanas. Tanto Kalimba como Carlos Rivera tienen ya compromisos adquiridos para después. Entonces no pueden recorrer la fecha del estreno porque entonces se acortaría la temporada para que ambos pudieran estar. Así que afortunadamente esta mañana he escuchado en las noticias que parece ser que comienza el descenso del pico en esta cuestión de la pandemia. Entonces si es así, pues creo que les va a venir bien el estreno en los próximos días. Pero bueno, Gabo, cuéntame. Cuéntame sobre Riachis que lo vendiste al inicio del programa. Oye, pues fíjate que ayer me enteré de un amigo que es bailarín. Me contó que Televisa ahorita está buscando bailarines porque vienen con un reality de baile. Entonces creo, por lo que me dijo, es bailando por un sueño. Están justamente ya empezando a buscar, pues la gente de coreógrafos y todo esto, pues es el formato de baile que tiene Televisa, ¿no? Que es de ellos y que lo han exportado. Bueno, más bien si lo han exportado. Porque en su momento recuerdo que cuando empezó el formato Bailando por un sueño, pues se vendió a varios países y se hizo en otros países como en Argentina, como en Chile. Era una locura. Y me cuentan que bueno, pues vendría este reality en este primer trimestre del año. O sea, estamos en febrero, yo creo que empezarían como en marzo. Pero por lo pronto están buscando bailarines y sería un reality de baile. Ahora, Televisión Azteca en los promos que anunció de este 2.22 de sus nuevos lanzamientos anuncian, perdón, Dancing with the Stars que es el formato de baile más exitoso en Estados Unidos. Creo que es respaldado por Endemol, si no mal recuerdo. Pero yo creo que a lo mejor, pues ahí como que piensan las estrategias de chocar. Aunque Dancing no creo que va a tardar más tiempo porque viene lo de las bandas. ¿Pero Azteca ya está anunciando Dancing with the Stars? Lo anunció en los promos de lo que viene el 2022. Ah, ok. Pero no lo anunciaron como que ya viene. No viene para esta parte del año, no. No, yo creo que viene para la final del año, para finales del año. Porque ahorita viene el de Regional Mexicano, luego viene la Academia. Exacto. Y yo creo que después de la Academia vendría eso. Porque la Academia más o menos empieza... Son cuatro meses, sí. Yo creo que va a ser como la recta final del año. Exactamente. El reality iba a ser sabatino, tengo yo entendido. Porque para ese entonces me han contado que Survivor vendría en a mediados del año. No entraría rápidamente. Ahí sí va a estar como interesante el asunto. Vamos a ver cómo les va. No, pero Survivor sí está planeado para el primer trimestre del año, Gabo. Terminando Hexatlón. A mí me dijo Warrior el domingo que lo vi, que a él habían comentado lo contrario. Justamente porque quieren como descansar un poquito la imagen de la selva de la playa, que es la misma producción del Hexatlón. Eso me contó Warrior. Bueno, pues hay que esperar, ¿no? Según yo sí debería entrar Survivor cuando termine Hexatlón, pero vamos a ver qué decían en Televisión Azteca. Ahora, Bailando por un Sueño, regresando al punto principal por el cual comenzamos este comentario, en realidad es una copia de Dancing with the Stars. Y de ahí es que Televisa toma el formato y lo arranca hace muchos años. Estaba yo todavía trabajando en Televisa en la oreja, cuando Televisa arranca por primera vez el formato de Bailando por un Sueño, que realmente era una copia de Dancing with the Stars. Y lo hacen con mucho éxito. O sea, la primera temporada de Bailando por un Sueño con Adrián Uribe, ¿se acordarán? O sea, fue una locura. Adrián Uribe y era este chavo latin lover, ¿te acuerdas? Sorprendían, o sea, sorprendían con su baile. O sea, era impresionante y tuvo muchísimo éxito. Lo han dejado descansar suficiente como para regresar, aunque a mí me queda una duda y se las voy a exponer en la mesa. De alguna manera, si estrenan Bailando por un Sueño en este primer trimestre del año, entonces el programa hoy no podría ser su reality, porque digamos que hay conflicto de intereses de poner dos conceptos similares, aunque no sean en los mismos días, si es el mismo contenido. Y entonces se diluye el interés de la gente para uno o para el otro, ¿no? Porque hoy es lo que hace, un Bailando por un Sueño chiquito en el programa. Y Bailando por un Sueño de los domingos, pues ya es en un formato reality, pero no podrían tenerlos al aire al mismo tiempo. Y justamente te acordarás de la entrevista que nos dio Andrea Rodríguez, en donde nos dijo que sí hay una nueva temporada de Bailando con las Estrellas Bailan el Hoy, y que incluso va a haber un show en donde se enfrenten las estrellas de las diferentes temporadas, también en este año. Entonces está como, yo creo que ahí van a tener que calzar las fechas, Gabo, para que no se crucen los dos realities del programa hoy con el reality principal de los domingos. Yo, yo, es que siento que de repente, jefa, lo que es baile y canto a la gente le encanta demasiado, no es como un formato o como un programa que tú sabes que va a gustar, porque México es muy bailador y aspiran a ser cantantes, ¿no? Sin embargo, sí creo que ojalá existieran más creativos de formatos que puedan interesarle a la gente. Creo que el regreso de Big Brother, pues, fue el que inició los reality shows aquí en México y se espera mucho. Yo creo que más bien este es como para cumplir, suena muy feo, pero es como de relleno, así lo percibo yo, como lo que lo quiere lanzar Televisa como algo para llenar el espacio, porque en efecto, pues, no tienen nada. Rafael. Lo que pasa es que Televisa es una ballena gigante, hambrienta de contenidos, porque ahora que van a lanzar su nueva plataforma OTT junto con Univision, van a empezar a producir muchísimo, cosas de poca calidad y de mucha calidad, como han dicho, como lo han anunciado. Entonces, una cosa es el ámbito de la televisión abierta donde compiten contra Azteca principalmente, y pues van a empezar a copiarse entre ellos y van a tratar de ganarle uno al otro, porque es un pastel publicitario muy interesante, pero Televisa ese concurso de baile o de canto, de lo que ustedes quieran, lo va a poder subir a su plataforma OTT con Univision y los ocho, diez o quince programas que dure la temporada, pues los puede ver uno el fin de semana si es que se ponen muy buenos, ¿no? Entonces, este, yo no descarto que Televisa empiece a producir como locos, porque es una ballena gigante que lo que va a necesitar son contenidos. Ayer comentaban lo de la bioserie de Vicente Fernández, y yo creo que, además de que van en televisión abierta, pues tiene que ver también con su plataforma OTT, Flos. Sí, porque necesitan tener productos que se le antojen a la gente, ¿no? O sea, apetecibles para el público. Por una buena serie te suscribes a una plataforma, Gabo o Rafael. Cuando están anunciando una buena serie, decides darle la suscripción. Tú me obligaste, tú me obligaste este fin de semana a inscribirnos a Stars, porque no sé qué serie. La de Chucky ya la vieron. Es buenísima. La de Chucky, te las recomiendo. Es buenísima. ¿Chucky? Es buenísima, jefavela. Es buenísima. ¿De qué trata? Pues del muñeco diabólico de Chucky, o sea, nada más corre en serie, pero está súper bien, o sea, te atrapa desde el capítulo uno. No, no, no. Está buenísima. Yo por eso me suscribí. Bueno, alguien me pasó de aquí, de nuestros seguidores, su cuenta, que por eso amo. Yo me ahorro el Star y el Disney Plus. Entonces, este, la neta. Bien gorro yo. Es que te ponga Mickey Mouse y te va a cortar. Pero no, porque en Estados Unidos es gratis para los que tienen esta compañía Movistar. Entonces, nada más me pasan su cuenta y ahí yo me suscribo. Pero sí, a mí me encantó esa serie. Ojalá y la puedan ver. Fíjate que yo, ¿sabes por qué me inscribí? Me recomendaron mucho esta serie, que no sé si ya viste, que se llama This Is Us. No. ¿Es buena? Me dicen, me dicen que es buena lo que les sigue y que cada capítulo lloras como a mí me gusta. Acá todos, acá todos en Venga la Alegría, están enloquecidos con This Is Us y entonces dije, ay no, yo creo que ver esa serie que todo el mundo dice, que es fantástica. Dime, Rafael. A mí lo que no me gusta es que te picas, tú y yo estábamos ahí como pegados a la televisión viendo estos capítulos de la serie Sucesión o Sucesión y picadísimos y de pronto se acabó y decíamos, bueno, que el capítulo 10 es donde está y ni siquiera te dice cuándo lo van a poner, entonces te quedas picado y esperando a que lo van a poner estos cuates, ¿no? Entonces lo malo de estas cosas que ves mucho y de pronto te la cortan. ¿Y saben qué ha pasado? La serie que tú mencionas es la de las personas que tienen algo en común que es cuando cumplen años o estoy... No sé, no la he visto, Gamos, pero llama This Is Us. Creo que sí es esa. ¿Ya la viste? Es que he visto que esa plataforma ahorita tiene mucha publicidad con esa serie por todos lados, entonces no sé si es la que... O sea, veo que está como muy de moda por lo menos en la publicidad gráfica donde vayas está anunciada por estar esta aplicación y yo vi un capítulo que justamente está relacionado a las personas cuando cumplen... Todos están relacionados con una historia pero cumplen el mismo día, años. No sé si sea esa pero nada más les dejo el título This Is Us y dicen que es buenísima. Ya la voy a ver y ya les estaré contando. Vámonos a la pausa. Regresamos. Estamos a punto del corte. Regresamos. Estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros, por escribirnos. José Alfonso dice This Is Us es buenísima. El capítulo uno es la base para poder entender lo que pasa y al final del capítulo te das cuenta de lo que está sucediendo. Bueno, por supuesto que lo vamos a ver y ya se lo estamos comentando más adelante. Pero bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestro programa. Está con nosotros Lizardo. Bienvenido Lizardo. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy contento de verte y de poder charlar un ratito contigo aunque sea en la distancia. Aunque sea en la distancia pero para que nos cuentes tu aventura en la televisión ahora pues con un hombre de pocos escrúpulos en amor dividido. ¿Cómo ves? Ya llevo dos seguiditos. ¡Qué texto! Ya llevo dos seguiditos. Llevo dos individuos medio raros. Pero muy feliz de incursionar otra vez en las novelas. He estado otra vez en pantalla de presentar un producto tan bien hecho con tanto cariño y con tanto amor que lo hemos hecho. Me toca hacer un personaje corto. Es una aparición especial ahí en esta preciosa novela que está teniendo tanto éxito. Es un tipo que radica en Texas es un español que radica en Texas y que se dedica pues a todo lo que es la trampa ¿no? O sea pasar a pasar inmigrantes a utilizarlos a apoderarse de ellos ya sabes pues lo que pasa lo que pasa realmente es un tema muy escabroso de tocar pero pues me ha tocado hacerlo a mí y pues muy feliz de incursionar en ese aspecto. Un tema tristemente actual porque habla del tráfico de personas Lizardo. Así es así es es un tema muy delicado es un tema que se toca con mucho respeto con mucho respeto pero no deja de ser cierto ¿no? La realidad. No, pero además algo que tiene padre esta historia desde su planteamiento es que llega a ser un espejo ¿no? A lo que viven nuestros con nacionales aquí en México y a todo este diacruz y su sufrimiento que se vive con la migración. Pues de eso se trata Flor, se trata de presentarnos nosotros los actores los que nos dedicamos a esto los técnicos todos de presentar una historia que refleje la situación de una manera diplomática por decirle de alguna manera ¿no? Es mucho más cruda la realidad siempre en todos lados ¿no? Pero no dejamos de tocarlo para que se refleje la importancia de darle un seguimiento a estos problemas que pasan no solamente aquí sino en todo el mundo ¿no? ¿Cuántos capítulos serán Lizardo? Es una actuación especial me dices. No estoy seguro de cuántos capítulos he hecho pero yo prácticamente no sé si estaré como 100, 50, 80 no sé la verdad no tengo la cantidad exacta porque cuando yo grabo me lo paso también que no cuento capítulos cuento historias ¿no? Entonces de repente se me olvida ¿no? Y más ahora que estamos grabando en esta situación de pandemia es muy curioso cómo hemos tenido que tocar de repente capítulos del final y luego del principio al mismo tiempo y entonces para un actor eso es complicado ¿no? Nos está haciendo funcionar de otra manera y es muy interesante ¿no? Es otra forma de creatividad Nos contaban que grabaron la boda al inicio ¿no? Justamente en esto que tú me dices Todo, todo sí nos fuimos a nos fuimos a Matlán de las Manzanas a Matlán se dice ¿no? Matlán estoy diciendo bien como lo confundo con Mazatlán ¿no será Zacatlán? Zacatlán ¿ves? Es a Matlán de las Manzanas A quien me oiga me van a matar pero bueno nos fuimos allí grabamos al principio y al final prácticamente tuvimos que tocar las dos cosas y todo está todo está siendo así ¿no? De repente vas a grabar y te dicen pues tienes que regresar a casa porque cayó malo Pepito ¿no? Entonces tienes que grabar con él entonces está siendo complicado para las producciones lo cual hace todavía mucho más mérito para ellas porque seguimos presentándole al público un buen trabajo un trabajo hecho con mucho cariño y con mucha amor Que además tienen todas las medidas de higiene ¿verdad? para poder grabar y ensayan yo veo las fotos ensayan con caretas ensayan con cubrebocas para evitar la mayor cantidad de contagios Y fíjate que es muy complicado porque realmente nosotros los actores nos dedicamos a mirarnos a los ojos y a expresar cosas ¿no? Entonces de repente es como ya no ya no es lo mismo ¿no? Te toca dos, tres acción tienes que quitarte la masca y tienes que funcionar ¿no? Pero los ensayos están siendo un poco más no quiero utilizar la palabra precaria porque no es precario la palabra sería demasiado cuidado pero pues a nosotros nos quita esa relación íntima de conexión con el otro actor ¿no? Pero bueno pues así están las cosas así hay que trabajar si lo están tomando muy en serio si es muy importante entrar limpios estar con máscaras nos lo dicen todo las producciones son muy severas en ese aspecto Lizardo ¿te acomodan bien los personajes antagónicos? ¿te gusta hacerlos? Me los yo creo que les gusta más a las producciones porque me dan muchos villanos a mí debo de tener cara de villano o alma de villanito ¿por qué? porque porque me dan esos papeles o últimamente se han dado mucho ese tipo de papeles pero no, gracias a Dios ahora estoy incursionando con el Güero Castro en la nueva versión de Corona de Lágrimas después de 10 años y aquí estoy siendo un personaje bueno ¡ay qué bueno! me hace mucha gracia cuando catalogamos los personajes como buenos y malos porque para un actor nunca somos malos ni buenos somos es muy complicado o sea el malo es divertido porque en el melodrama exageramos un poquito al villano pero ya no nos sabe que es villano bueno no sabe que es bueno ahorita sí ahora me está tocando hacer un hombre entonces estás dobleteando debes de tener muchísimo trabajo no yo terminé de grabar y he ido terminando mientras voy adquiriendo otras cosas no, no ahorita es imposible de hecho me ofrecieron hacer teatro y he tenido que decir que no porque quiero estar metido en mis papeles quiero hacer las cosas bien esta pandemia me ha enseñado que ahorita mismo no es un momento para diversificar energías sino para estar concentrado en lo que estás haciendo y apoyar en todo lo que se pueda claro Lizardo hace unos días viviste la pérdida del maestro Willy tu ex juegro pero que evidentemente amabas con todo tu corazón porque allí estuviste al pie del cañón sí aún sigue siendo doloroso sigue siendo muy complicado el despedirse de un ser humano tan grande y que ha significado tanto en la vida de todos nosotros de mi familia de la familia que formé y que aunque ahora Lizette y yo estamos separados hay un vínculo impresionante y bien bonito que quedó y tenemos a nuestra hija y pues sí ha sido muy doloroso sigue siéndolo sigue siéndolo no es fácil despedir a un hombre de esa dimensión qué huella dejó en ti el maestro Willy yo me sorprendí cuando su muerte cómo salieron tantos y tantos testimonios bonitos hablando de él no pueden haber malos él se dedicó a una vida llena de amor hacia la música y yo creo que lo que más me ha dado a mí es esa sensación de tener en la búsqueda mía interior de buscar un padre o la posición de un ser que pueda enseñarte cosas él me enseñó muchas cosas desde la música hasta el ajedrez me acuerdo que hacíamos partidas de ajedrez continuas que por cierto me debe como 6 o 7 partidas me voy a me las debe ya jugaré con él en algún momento pero era un tipo muy culto era un señor muy culto un hombre muy amoroso muy familiar pues me dejó muchas cosas que yo creo que que no tengo tan desarrolladas y yo creo que te vas encontrando este tipo de ser en la vida para que te enseñen a funcionar con cosas que tú no has sabido desarrollar y por eso nos encontramos en la vida y él fue un ser muy especial en ese aspecto te tocó tomar clases con él porque tú cantas precioso tú cantas el mundo sí y además él admiraba él admiraba mucho mi voz y siempre me decía tú tienes que cantar tú canta tú solo canta tú canta dedícate a cantar y sí por supuesto tomé clases tomé su técnica que por cierto ahora está sigue sigue en pie su hija Denise tanto Lizette como es un legado que ha dejado este a Lalo al novio de Denise que es el que va a llevar a la escuela de Willy Gutiérrez el legado no se debe de perder porque él él inventó una manera nueva de poder él decía siempre que si alguien puede hablar puede cantar entonces esa técnica que él tenía es tanto buena como para un locutor para una cantante como para un actor como para cualquier persona que lo quiera que quiera aprender a utilizar el instrumento que tenemos aquí que es tan importante y por eso está en este chacra de aquí tan importante ¿piensas regresar al teatro en algún momento al teatro musical Lizardo? ya no me quieren ya no me han invitado al teatro musical ya no me han invitado mira yo he hecho creo que he hecho tantos tantos musicales en mi vida desde que tengo uso de razón en esta experiencia de ser actor empecé casi a los 24 años tengo 51 y no he parado de hacer musicales creo que tengo un currículum de musicales intenso y he hecho todos los musicales que yo quisiera hacer me habrán faltado dos o tres el fantasma y aquí la jay pero vamos por lo demás pues sí esperando que salga que salga el papel idóneo para mí también porque tampoco es pretender estar en todos los musicales hay una nueva generación importante y no son momentos creo que los productores de teatro están haciendo un esfuerzo titánico para sacar a flote esta crisis que es los shows en vivo entonces pues sí claro que si me llaman yo encantado haré musicales otra vez pues por lo pronto te podemos ver en amor dividido amor dividido te lo vas a pasar está muy bien hecha no te la pierdas por favor no sobre todo en estos días que voy a salir yo a qué hora recuérdale a la gente la hora seis y media seis y media no sí seis y media sí seis y media seis y media todos los días gracias Lizardo tenemos cita contigo qué gusto poder conversar gracias igual un abrazo muy fuerte Lizardo con nosotros en fórmula espectacular nos vamos a una pausa comercial ya regresamos no se va estamos de regreso en fórmula espectacular gracias por estar con nosotros ya nos escuchó en el detrás de cámaras ya escuchó ¿verdad? mi modo la magia es la magia de la radio que ya no es magia Gabo no ya no es magia y es una pesadilla para el público también luego me escriben no oye ¿por qué se escucha esto? se escucha el otro pues es que cada quien está conectado desde diferentes puntos y pues esos errores pasan en todos lados claro oye me está escribiendo Alfonso Amaya que si la serie que te digo si es de tres hermanos que cumplen años el mismo día si es a la que tú hacías referencia mi Gabo o sea que síguela viendo y luego la comentamos ¿te parece? me parece perfecto prometo 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 darme tiempo de terminarla de ver pero sí prometo checarlo pues nada más que tenga tiempo porque ahorita andamos muy ocupados muy ocupados sí la que estrena también en estos días es la segunda temporada de Oscuro Deseo la de Maite Perroni Jorge Poza y Jorge Poza efectivamente Eric Heiser sale Eric Heiser Jorge Poza Maite Perroni está por estrenarse no sé si no sé si el día de hoy está estrenando la segunda temporada justamente que nos están preguntando a través de de redes sociales ya ya la estaremos oye jefa que crees que me acaba de pasar sí que ay no como estos videos que se han hecho virales cuando sales corriendo y no ves el cristal y te das un golpe me acaba de pasar es horrible aquí en Fórmula porque ya ves que las no me digas Grupo Fórmula es puro cristal literalmente es puro cristal entonces al momento de salir a entregar los boletos porque los estoy entregando los te digo que cita las personas de dos a tres entonces llegó una persona luego llegó otra y con tal de entrar al aire no me fijé del cristal y puf que me doy el golpe y los polis ¿estás bien? o sea si me dolió o sea hasta el dedito me las tiré claro no y es peligroso que nadie me grabó y que nadie me vio solamente a mis amigos los polis porque si no 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 oso total en mi vida oso total pues ya nos enteramos todos eso sí nadie te vio pero ya nos enteramos todos qué bueno que estás bien mi querido Gabo bueno hablando de estrenos ayer se estrenó una nueva temporada de Me Caigo de Risa en el Canal 5 también en Televisa un programa que ya lo hemos dicho en muchas ocasiones tiene mucho éxito de audiencia tiene mucho arrastre no el lunes el lunes se estrenó ay es que ya es miércoles y para hablar de eso le damos la bienvenida a José Luis Rodríguez el Guana que está con nosotros qué padre muy bien y ustedes qué gusto qué gusto platicar con ustedes un ratito y gracias por el espacio cuéntanos José Luis por favor cómo les fue en el estreno de esta nueva temporada increíble la verdad es que ya estábamos muy ansiosos yo creo que estábamos más ansiosos la familia disfuncional que la gente de regresar ya queríamos jugar ya queríamos conocer hay 12 dinámicas nuevas hay 12 juegos nuevos la misma familia disfuncional y como todo mundo sabe la misma diversión de siempre la diversión infinita ahora en esta octava temporada y como dices estrenamos el lunes pasado y increíble la verdad es que la gente lo estaba esperando muchísimo y el rating se reflejó mucho en el rating que tuvimos estuvo increíble increíble y pues muy emocionados de seguir grabando ¿Quiénes son la familia disfuncional? recuérdale al público por favor José Luis híjole a ver si no se me va alguien pero pues bueno está encabezada y capitaneada por Faizi mi querido Faizi está Ricardo Margalev Ricardo Fazlich María Cel Mariana Echeverría está Poncho Borbolla Armando Hernández Michelle Rodríguez este Ariel Barran Gaby Platas Isaac Shalame Yurem Híjole a ver si no se me va alguien más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Ah Jessica Segura claro Jessica Segura y también pues también con el capitán al frente de todo el barco que es Lalo Suárez Bilu y Jair y te digo estamos toda toda la familia disfuncional con más ocurrencias más más vivos para tratar de improvisar a la perfección y llevar el mismo entretenimiento a la gente Ahora me imagino que aquí sí tiene que ver que la familia llene junto a tanto tiempo para que la magia sea cada vez mejor ¿no? porque mientras más conviven más se entienden más proyectan y más se divierten José Luis Sí totalmente y aparte la verdad es que eso lo nota la gente la gente nota perfectamente la buena vibra que tenemos entre nosotros cuando no estamos grabando estamos chateando por 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 WhatsApp mandándonos mensajes la verdad es que se hizo una una familia muy muy bonita y yo soy muy afortunado de haber sido haberme integrado desde la quinta temporada ellos ya tienen ya siete ocho años juntos haciendo este programa integrarse una familia siempre es muy difícil pero aquí se facilitaron mucho las cosas para Poncho para Gaby para Ari para Jerry Velásquez que fue uno que fue de los que me faltó este porque te reciben con los brazos abiertos y realmente es una familia maravillosa la familia disfuncional oye yo tengo una duda te saluda Gabriel Cuevas en su momento se había dicho que el formato lo había creo que se había terminado el contrato y que incluso se publicó que a lo mejor el formato iba a ser adquirido por otra televisora ¿qué tan cierto fue esto? ¿te llegaste a enterar de ello? sí mira la verdad es que todos estaban muy asustados no sabíamos qué es lo que iba a pasar con me caigo de risa no se había confirmado una octava temporada y sin por supuesto que nos llegaron muchísimos mensajes y muchísimos rumores acerca de que el programa se iba a otra televisora que justamente eso que se habían acabado los derechos pero no al final al final simplemente fue fue un chisme fue fue una noticia engañosa todo el mundo sí hubo sí hubo un momento en que todos lo creímos pero no Lalo Suárez habló con nosotros entonces dijo que era absolutamente falso que lo que había pasado es que no se había confirmado una temporada más aún pero que que no que no nos preocupáramos no no pasaba absolutamente nada de esto de que el programa se fuera a otra televisora oye ¿cuántos capítulos tiene esta nueva temporada? ¿cómo lo hacen? ¿lo van lo graban todo y después salen al aire o van conforme el aire? ¿cómo es la dinámica de me caigo de risa? pues ahorita están confirmados creo que son 35 programas los que se van a grabar que más o menos es la misma cantidad de todas las temporadas pasadas pero también se van a grabar 5 programas de gala que eso se van a transmitir en el canal de las estrellas lo cual nos emociona muchísimo esto se empezó a hacer desde la temporada pasada y fue una maravilla fue una respuesta imagínate estar en uno de los canales más importantes del país en horario estelar a las 8 de la noche entonces pues por lo menos tienen ahorita 40 programas para disfrutarte esta octava temporada y sobre las dinámicas nuevas José Luis ¿qué nos puedes adelantar? fíjate que ya estrenamos el lunes que fue el estreno se estrenó el juego que se llama sin globito no hay fiesta que es maravilla como este van a haber 12 juegos nuevos que se van a estar develando en el avance de cada programa con diferentes invitados también entonces pues ya los irán conociendo poco a poco porque también nosotros tuvimos un ensayo general para ver los juegos nuevos y son divertidísimos pero poco a poco ¿no? poco a poco los vamos a ir viendo sí exactamente conforme en cada programa se estrenará uno tal vez dos por programa y a eso se le van a añadir también ya los juegos clásicos de Meca de Risa como con pincitas caricaturas eléctricas el escenario inclinado que siempre es la cereza del pastel al final del programa pero sí tenemos dos dinámicas nuevas acabaste accidentado en el primer capítulo ¿por qué? ¿qué te pasó? pues fíjate que no accidentado pero aspira aspira en mal momento porque hubo de espuma y este y de repente volteo y traté de jalar aire con la boca y me pasé como medio kilo de espuma pero son gajes del oficio este el escenario inclinado es muy divertido y siempre sabemos pues a lo que no quiero decir arriesgando pero sabemos cuáles son las desventajas de estar en un escenario con esa inclinación pero es muy muy divertido y pues te repito la verdad es que la gente lo ha pedido desde hace muchísimo tiempo y afortunadamente estamos nuevamente de regreso y les fue muy bien en rey en el estreno ¿no? tuvieron más de un millón ochocientos espectadores sí tengo entendido que estuvimos arriba del un millón ochocientos mil lo cual pues es un totote y nos emocionó muchísimo y nos sigue motivando para seguir echándole más ganas y seguir manteniendo la calidad del programa a la que la gente está acostumbrada a ver Juana tú eres de Celaya ¿verdad? sí de Celaya a Guanajuato exactamente ¿cuánto tiempo tienes acá con nosotros en la Ciudad de México? tengo ya este año voy a cumplir 28 años ¿ya? sí ya un rato oye llegaste a los tres pues te veo muy joven muchas gracias pero no no, no, no yo llegué llegué en el 94 yo tenía 17 años cuando llegué actualmente tengo seis pero sí ya llevo ya un rato aquí haciendo teatro y pues afortunadamente hace un par de años pude ingresar a la familia disfuncional lo cual estoy eternamente agradecido con Lalo Suárez con Bilu con Jair por haberme invitado y obviamente con la familia disfuncional por haberme recibido de esa forma invita a la gente por favor a ver Me Caigo de Risa sí por supuesto no se pueden perder ya todo mundo lo conoce y el que no lo conozca por favor si quieren reír a carcajadas y reír en familia cámbienle de lunes a jueves en el canal 5 a las 8 de la noche para disfrutar de Me Caigo de Risa para disfrutar con toda esta familia disfuncional que adoro gracias José Luis Rodríguez muchísimas gracias por haber estado con nosotros muchas gracias un abrazo a todos gracias vámonos a la pausa comercial estamos de vuelta esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx la producción de Grupo Fórmula de Grupo Fórmula